Vamos a ver otro ejemplo, en este otro ejemplo vemos que un gerente de personal se pregunta ¿qué empleados tengo? Yo tengo 200 empleados, 1000 empleados, yo conozco algunos pero evidentemente me tengo que basar en los datos, en la evidencia para tomar decisiones respecto si tengo que reestructurar o tengo que formarlos de alguna manera o tengo que hacer algo relacionado con el personal que tengo en la organización. Evidentemente todas las organizaciones suelen tener una base de datos con esa información de los empleados, en este caso la vemos aquí, con distinta información vemos pues por ejemplo el salario, si está casado, el coche, que si tiene coche, bueno es igual información que igual las empresas no suelen tener o pueden tener y lo que queremos realizar a partir de aquí es si puedo de alguna manera entender qué tipologías o qué grupos de empleados tengo, vale, para realizar eso yo los veo, poder 2000 y puedo intentar ver, ah pues este se parece, este se parece a este de aquí, por ejemplo tenemos que este que pone propietario tiene 15.000, puedo otro que sea propietario y tenga un valor similar, por ejemplo este se podría parecer a este de aquí, pero luego al final la gradación que hay entre unos y otros es tanta que no sabría decir o no sabría partir yo manualmente en qué tipos diferentes de empleados tengo, bueno pues para eso hay herramientas que veremos de aprendizaje automático, de agrupamiento, de clustering, que nos permiten automáticamente a partir de esta tabla sin más, no hay que decirle todos los atributos son de entrada, simplemente apretando un botón veremos que nos genera tres grupos, esos grupos cómo se forman, se forman de tal manera que los elementos que forman parte del mismo grupo se parecen y difieren de los elementos de otros grupos, vale, pues en este caso el algoritmo, esto de alguna manera es simplemente un ejemplo, pues ha sacado un grupo uno que son empleados que no tienen hijos y que viven de alquiler, que tienen baja participación sindical y que están muchos días de baja, luego tenemos un grupo dos que no tienen hijos pero tienen coche, es decir con eso intentamos distinguir tres tipologías diferentes de empleados, eso pues luego puede tener muchos usos, luego puede decir, pues tengo que hacer, voy a hacer un curso de formación específico para el grupo dos, incluso puedo darle nombre a los grupos, en principio lo único que hace la herramienta es crearnos los grupos, vale,